Hola Scorpio, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de julio de 2017. Pero antes quiero aclarar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere su horóscopo personal o una consulta personal, al final del video encontrará todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada y personal. Bueno Scorpio, vamos a ver cómo será el amor para ti, el trabajo y la salud. En el amor este mes será regular para ti. Momentos de tensiones, crisis en la pareja, desentendimientos, están distanciándose. Uno está tratando de comandar más que el otro. Es momento de rever lo que está pasando, de relajarse, de conversar, de dialogar, ver a dónde tú te estás equivocando y también de asincerarse con su pareja y ver también a dónde se están equivocando. El mes es regular para ti en el amor. Debes buscar el entendimiento para no chorar después y no tener problemas. Si estás solo, será un mes también regular para ti. Encontrarás algunas dificultades en las amistades, familia y también para encontrar pareja. Es momento de relajarse, de estar solo, proyectarse en lo que quieres y después partir para encontrar a la persona que quieres. Bueno, en el trabajo veo que también estará regular este mes para ti. Algunas tensiones que viene cargando a nivel personal están siendo para el trabajo y esto obviamente que afecta tu producción, afecta tu equipo, afecta tu humor y no está funcionando como corresponde. Así que es momento de rever, de tranquilizarse y dejar un poco las tensiones. Mostrar tu capacidad y eficiencia y si estás sin trabajo, debes buscar todos tus contactos, rever tu currículum, acrecentar cosas nuevas, cambiar, utilizar internet porque todavía sigue una etapa un poco difícil en el ámbito laboral. Bueno, en la salud también veo que estará regular este mes. No te sientes muy bien contigo misma, no te sientes bien, anda estresado, los insomnios están ahí, anda con problemas gástricos, problemas intestinales, debe cuidar la alimentación, la dieta, haga dieta, evite los azúcares, cuida tu parte circulatoria, evite los vicios, los tragos y cuídese para tener una vida sana y acuérdese que la salud tiene que ser física, mental y espiritual. Bueno, los números de suerte para ti para este mes son el 14, el 15 y el 38. Bueno, estos números que yo entrego son para que tú los puedas utilizar en juego, marcar una cita médica, una cita laboral, que tú lo aplique a donde tú quieras y verás que te traerá muy buenas vibraciones. Bueno, entiendo que el horóscopo que entrego es una guía para que tú tome actitudes y cambia donde está el problema, que sea como un despertador para que tú abra la mente, tome actitudes, cambia tu vida y que sea un mes de éxito y muchas bendiciones para ti. Namaste.